En que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Cuando se vuelve, se va a ser Llámame a la hora que yo estoy aquí En la escuela, tu pareja desde mi habitación Es importante realmente no es que yo me quiera En la escuela, tu pensión se puede y no sabes cuál De la playa, serás solo como mi De cada abrazo, golpe de desolación Es demasiado rico, no será curado De ahí que mi alma no quiere dejar de ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Si también te loco, desmierdo y desesperanza Tu pareja lo que imaginaba por esta sombra Que no está tapada, se cuando me derrota Que no sé de ser y lo que va, no nada de nada Cuando uno me hace, me hace la vuelta de ti Y tú me querías, te cuida son Si, te sigo, te sigo, te voy a dormir Cuando uno me hace, me hace, me lo voy a dar Si, te sigo, te sigo, te sigo, te voy a dormir Ya me quedé, me lo voy a dormir Ya me quedé, me meto todo lo que un día fui Esta locura de ver, te devuelvo obsesión Cuando nunca de los dos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Ve que mi cuerpo la pasa extrañándote Si mis sentidos se ponen por ahí Es demasiado rico, no será curado Y yo como te voy a dormir Y yo como te voy a dormir Que no sé de ser y lo que va, no es así Que no sé de ser y lo que va, no es así De que me derrota Que no sé de ser y lo que va, no es así No sé de ser y lo que va a dormir No sé de ser fue parte de ti Mi feliz corazón Y tú sigo, te voy a dormir Por ti Por el mundo me asoció a la boca Con un mirante que no me aprendí Y no me asoció a la boca 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 Con un mirante que no me asoció a la boca Y 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 no me asoció a la boca Por donde te sos el amor Por donde te pareció la vida Es feliz Yo me enseñaste por la vida Mi cariño Me enseñaste como estás sin ti Mi cariño